Gantinero Que me sirvan otra copa cantinero Sin mi polla yo me muero Se llevó mi polla el gavilán pollero La pollita que más quiero Que me sirvan otra copa cantinero Sin mi polla yo me muero Gavilán, gavilán, gavilán Te llevaste mi polla gavilán Si tú vuelves mi polla para acá Yo te doy todito el gallinero Gavilán, gavilán, gavilán Te llevaste mi polla gavilán Si tú vuelves mi polla para acá Yo te doy todito el gallinero ¡Síganle muchachos! ¡No se me bajen! ¡Y la voy a buscar hasta que la encuentren! Se llevó mi polla el gavilán pollero La pollita que más quiero Que me sirvan otra copa cantinero Sin mi polla yo me muero Sin mi polla yo me muero Se llevó mi polla el gavilán pollero La pollita que más quiero Que me sirvan otra copa cantinero Sin mi polla yo me muero Gavilán, gavilán, gavilán Te llevaste mi polla gavilán Si tú vuelves mi polla para acá Yo te doy todito el gallinero Gavilán, gavilán, gavilán Te llevaste mi polla gavilán Si tú vuelves mi polla para acá Yo te doy todito el gallinero